Abba, Padre, dolorosa, y un sacruz en la cremosa, Dumben de Martílio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que hoy, hermanos, continuamos nuestras oraciones, lecturas de la Cuaresma. Jueves de la tercera semana de Cuaresma. Que es, de hecho, mitad de la Cuaresma. Llegamos a la mitad de la Cuaresma este jueves. Entró yo a la misa, sacado el Sombro 77, versículo 1, dice Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. En cualquier tribulación en que clamen a mí, yo los oiré y seré siempre su Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley, presta oído a las palabras de mi boca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que semanos esta oración del inicio de la misa es muy hermosa, nos da mucha confianza. Yo soy la salud del pueblo, en cualquier aflicción, yo los oiré cuando me invocaren. Dios es nuestra salvación y en vano la buscaremos en otra parte. La vida, la salud de todos los bienes que podemos desear, sean solamente en Dios. Él es la fuente de ellos. De hecho, toda la creación viene de Dios y por tanto todo depende de Dios y todo es de Dios. Entonces, Dios es fuente de todos los bienes. Qué locura el esperarlos de otra mano. No tenemos más que acudir a Él con confianza. En cualquier aflicción que sea, nos promete su asistencia. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en sus promesas. ¿A qué pues debe atribuirse el que carezcamos del socorro de Dios en nuestras necesidades? Dios lo dice. Yo soy la salud del pueblo. En cualquier tribulación que clamen a mí, yo los oiré. Entonces, ¿por qué no nos oye? ¿Qué está pasando? El problema no viene de Dios, sino viene de nosotros. No se le cura a Dios, sino después de haber probado todos los demás remedios. Nuestra falta de fe hace nuestras oraciones ineficaces. Nuestra confianza vacilante es el efecto de nuestras infidelidades. ¿Queremos ser oídos en la aflicción? Guardemos su ley. Escuchemos con dos unidades sus palabras. Nuestra disipación de espíritu nos impide comprender el sentido de sus oráculos. Y la corrupción de nuestro corazón estorba sus más saludables efectos. Entonces, el problema viene de nosotros, no viene de Dios. Es absolutamente comprobado. Podemos decir, científicamente comprobado, que todos los cristianos, todos los fieles bautizados, todos los santos, todas las almas confiadas en Dios, que cumplen la ley del Señor, y bien que hacen lo que Dios dice, muestra, y bien reciben sus bendiciones, y su protección, y su ayuda. Escucha, pueblo mío, mi ley, presta oído a las palabras de mi boca. Esto también es importante. El que me ama, guarda mis mandamientos, y yo y el Padre vendremos, y en él haremos morada, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos la protección de Dios, si queremos que Dios nos ayude en nuestra tribulación, y bien, hagamos lo que Él dice en primer lugar. Entonces, el problema no viene de Dios, sino viene de nosotros mismos. En la medida que somos de veras cristianos, hijos obedientes de Dios, bien, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayudará de la misma manera. Por esa razón, queridos hermanos, que nadie vaya a consultar brujos, hechiceros, curanderos. No, no, esta gente no tiene ningún poder, no tiene ningún derecho, es mentira. Si pasa algo, o si pasa algo de bueno, en estos lugares, el diablo es un buen jugador. Un buen jugador. ¿Por qué? Porque da un poco para recibir, para hacernos pecar. La persona que gusta brujos, hechiceros, curanderos, videntes, dice que videntes, que son ciegos, que no ven nada, pero pretenden esas cosas, esta gente tiene experiencia, sabe la tontería humana, nos dicen cosas que nos gustan, pero a costo del pecado, consultar estas cosas es pecado contra el primer mandamiento de Dios. La oración de la misa de hoy dice, Te glorifique, Señor, la solemnidad venturosa de tus santos Cosme y Damián, en la cual les conferiste la gloria sepiterna, y a nosotros, con providencia inefable, nos diste tus divinos auxilios. Porque esta misa se hacía en la iglesia de los santos Cosme y Damián. Y la lectura de la misa de hoy, sacada de Jeremías, Jeremías capítulo 7, versículo 1 a 7, dice que recémosle al divino médico de las almas, pidiéndole que la severa abstinencia que nos impone el tiempo cuarismal, nos refresque rápidamente de la fiebre de nuestras pasiones, y podamos asegurar que de esta manera nuestra salvación, podemos asegurar de esta manera nuestra salvación. En aquellos días oí la voz del Señor que decía, dice el profeta Jeremías, Ponte a la puerta de la casa del Señor y predica ahí diciendo, Oíd la palabra del Señor, todo juda, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor, eso dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmendad vuestros caminos y vuestros anhelos, y habitaré con vosotros en este lugar. Entonces la condición, la condición fundamental sin la cual, sin la cual no hay salvación, es enmendarnos de nuestros caminos, dejar de lado el pecado. Enmendad vuestros caminos y vuestros anhelos, y habitaré con vosotros en este lugar, dice Dios mediante el profeta Jeremías. No confiéis en palabras de mentira que dicen, Este es el templo del Señor, es el templo del Señor, el templo del Señor, porque si enderezáis vuestros caminos y vuestras aspiraciones, si hacéis justicia entre un hombre y su prójimo, si no oprimís al peregrino, ni al huérfano, ni a la viuda, si ni vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal de vosotros mismos, moraré con vosotros en este lugar, en la tierra que dio a vuestros padres por siglos y siglos, lo dice el Dios onipotente. Los hermanos Jeremías vivieron un momento muy trágico, él era el verdadero profeta, y frente a él, bien, se levantaron 50 y más falsos profetas, es decir, gente del templo incluso, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, decían, no, no habrá castigo, y Jeremías decía, si habrá castigo, si no hay penitencia, si no hay arrepentimiento, si no se corrigen, en vano se va a hacer alianza con el rey de Egipto, por ejemplo, bien, si no hacen penitencia, bien, Dios entregará Jerusalén, Judea, el templo, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y ahí el rey se enojó con él, el sumo sotrote se enojó con él, y bien, aquí otra vez, Dios, en su misericordia les habla, pone las condiciones de la paz entre Dios y su pueblo, que dice, y me dad vuestros caminos, y vuestros anhelos, y habitaré con vosotros en este lugar, no confiéis en palabras de mentira, que mentira, bien de los falsos profetas, gente, revestido de autoridad, incluso, que decían, que no, no, no habrá problema, no habrá, como Dios va a dejar, abandonar su templo, no lo hará, bien, si lo hizo, si lo hizo, si lo hizo, en el año 586, bien, el rey Nabucodonosor, después de un asedio fuerte, conquistó Jerusalén, el templo fue destruido, e incluso ponchó los ojos de los, de los príncipes, de los hijos del rey, de Judea, y los llevó, los principales del pueblo, los llevó, prisioneros a Babilonia, es decir, si el templo fue, fue destruido, y, y lo que decían los falsos profetas, bien, fue falso, el templo del Señor, quien va a destruirlo, jamás, es el templo del Señor, bien, Dios abandonó su templo, ¿por qué? Porque ellos lo abandonaron por sus, por sus pecados, entonces, la condición de la, de saber que si alguien es verdadero o falso profeta, bien, si lo que dice no se realiza, no se realiza, bien, fue falso, eran falsos estos profetas, frente al profeta Jeremías, y cuál es la condición de la paz con el Señor, es decir, que Dios los ayude, los proteja, bien, no hacer pecados, porque si, enderezáis vuestros caminos, y vuestras aspiraciones, si hacéis justicia entre hermano y hermano, si no oprimís al peregrino, al huérfano, o la viuda, no verteis sangre inocente, en este lugar, no andáis en pos de dioses falsos, para mal de vosotros mismos, moraré con vosotros en este lugar, y bien, si siguen haciendo esas fechorías, y bien, olvídenlo, y que los hermanos hoy, en nuestra sociedad, cuántas injusticias, cuántos caminos torcidos, cuánta gente que no hace justicia entre hombre y hombre, cuántos abogados, o jueces mentirosos, o corruptos, cuánta, cuánta opresión, especialmente frente al huérfano, la viuda, el pobre, cuántos muertos inocentes, cuántas matanzas, cuántos abortos, incluso en los países, gracias a Dios, donde no está permitido todavía, a pesar de tantas injustas y criminales presiones, y bien, cuántos doctores, más bien, asesinos, carniceros, abortan, cuántas personas impulsan el aborto, cuando una mujer, una niña, una muchacha, hizo sus tonteras, y bien, cuántos, cuántos le aconsejan abortar, cuántos los impiden, a veces incluso hasta sus propios padres, su amante, su concubino, y todos estos son pecados graves, entonces, si queremos hoy, y bien, tener la paz del Señor, y la subprotección, que los hermanos, y bien, y bien, tenemos que corregirlos, si no nos corregimos, y bien, nos olvidemos, la situación va a ser peor cada, cada, cada vez, y qué dice la oración del gradual antes del Evangelio, sacada en el Salmo 144, 15, los ojos de todos en ti esperan, Señor, y tú les das comida en el tiempo, conveniente, abres tu mano, y llenas a todo viviente, de bendición, y es verdad, a pesar de nuestros pecados, Dios, no nos abandona, el Evangelio sacado de San Lucas 4, versículo 38 a 44, le dice, debemos imitar el ejemplo de Jesucristo, durante la cuaresma, seguirlo a través de la Santa Liturgia, en su ministerio de redención, debemos amar, el escuchar la palabra del Señor, ella curará nuestras almas, y las mantendrá seguras, ante el demonio, que quiere reinar en ellas, en aquel tiempo, saliendo Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón, se hallaba la suegra de Simón, con una gran fiebre, y le rogaron por ella, inclinándose hacia ella, mandó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella enseguida, se levantó, y lo servía, y cuando el sol, se hubo puesto, todos los que tenían enfermos, con diversas enfermedades, se los traían, y él poniendo las manos, sobre cada uno, de ellos, lo sanaba, y de muchos, salían los demonios, gritando y diciendo, tú eres el hijo de Dios, y reprimiéndolos, no los dejaba hablar, porque sabían, que él era el Cristo, y partiendo, luego que fue de día, se iba en lugar desierto, y las gentes, lo anduvieron buscando, y no pararon, hasta encontrarlo, y hacían por detenerlo, no queriendo, que se apartase de ellos, mas él les dijo, a otras ciudades, es menestra también, que anuncie, el reino de Dios, pues, para esto, he sido enviado, iba predicando, por las sinagogas, de Galilea, que hermanos, aquí vemos, que todos los enfermos, se acercan a Cristo, para pedir sanación, y que bueno, y lo buscaban, para escucharlo, y nosotros también, si podemos, en esta cuaresma, al menos, porque no durante todo el año, pero al menos, en el tiempo de cuaresma, que es tiempo muy importante, de regeneración, de reparación, de nuestras fallas, y faltas, ir a misa, escuchar misa, para hacer el San Sacrificio, confesarnos, comulgar, e instruirnos, en el camino de Dios, ayunar, de todo pecado, claro, pero también ayudar, de esas malditas películas, de esas series, del Facebook, de no sé, de todos los aparatos, que roban nuestro tiempo, el tiempo, Dios nos da para sanficarnos, y no para perderlo, no para perderlo, eso también es muy importante, el Evangelio, que acabamos de escuchar, dice, llevaron también a Jesús, un gran número de poseídos, a la primera palabra, pronunciada por el Salvador, con imperio, se ven salidos demonios, de los cuerpos, llenos de furia, sin dejar de publicar, altamente, la gloria, del que, les arrojaba, no era su fin, el procurarle, honor a algunos, sino que temiendo, aquellos, espíritus orgullosos, a parecer vencidos, por un hombre cualquiera, gritaban, saliendo de los cuerpos, tú eres el hijo de Dios, no obstante, que aún no tenían de esto, más que un conocimiento, imperfecto, fue fundado, en conjunturas, Jesús, que no quería tener, tales, panegilistas, ni que a ellos, se les debiese la verdad, los, les amenazaba, y les imponía silencio, entre las muchas razones, que se dan, de la prohibición, que aquí hace el Señor, es acaso, la natural, que los pueblos, no estaban todavía, bastante dispuestos, para oír, hablar, de su divinidad, era necesario, contemplar su flaqueza, y prepararlos, poco a poco, para una larga, sucesión de milagros, e instrucciones, la lección moral, que nos da en esto, el Salvador, es el no admitir, las alabanzas, evitarlas, por más bien fundadas, que sean, y aún mirar siempre, con recelo, el mismo motivo, que pudiera autorizarlas, esto es, lo que pudieron atribuir, a la gloria de Dios, el Salvador, pasó casi toda la noche, en librar a los poseídos, curar, todo genio de enfermos, luego que amaneció, salió, secretamente, se fue a un desierto, enseñándonos, con esto, que por santas, que sean las funciones, de los operarios evangélicos, siempre tienen necesidad, de aprovecharse, de las horas, de retiro, para volver, en sí mismo, y rezar, y meditar, pero el pueblo, lo buscó, y lo encontró, y lo rodeó, por todas partes, rejugándole, con instancia, que no dejase, aquella ciudad, pero Jesús dice, tengo que ir, a otros lugares también, para, predicar, el reino, de Dios, si el evangelio, que os he anunciado, os da, una seguridad cierta, del reino de Dios, que, que he venido, a establecer, no debe ser, de tal manera, propia, de vosotros, este reino, si no debo, predicar, lo dice, en otros, en otros, lugares, dice, el Señor, la oración, de la misa, dijimos, hace, memoria, de San Cosme, Damián, porque, la estación, de los fieles, ha sido, indicada en Roma, en la iglesia, de estos, dos santos, después, la oración, del ofertorio, saca de salmo, 137, 7, si ando, en medio, de la tribulación, me darás, vida, Señor, y sobre la ira, de mis enemigos, extenderás, tu mano, y me salvarás, me salvará, tu diestra, oremos, en la preciosa, muerte, de tus santos, ofremos, Señor, aquel sacrificio, del que tomó, principio, y valor, todo, martirio, bien, primer mártir, del Nuevo Testamento, es Cristo mismo, después, viene, santo Esteban, claro, tú mandaste, que tus mandamientos, fuesen fielmente guardados, ojalá, que mis caminos, vayan, derezados, a la guarda, de tus preceptos, Salmo 118, versículos 4, 5, tú mandaste, que tus mandamientos, fuesen fielmente guardados, ojalá, que mis caminos, vayan, enderezados, a la guarda, de tus preceptos, que tus hermanos, Cristo lo dijo, y es la verdad, el que me ama, guarda mis mandamientos, si no guardamos, los mandamientos de Dios, si nos decimos cristianos, estamos, en el error, en la ilusión, el que me ama, guarda mis mandamientos, y para guardar los mandamientos, necesitamos los sacramentos, la confesión, la comunión, la santa misa, la oración, y alejarnos, de las ocasiones, del pecado, no hay de otra, si tu mano, tu ojo, tu pie, es ocasión de caída, corta, arráncalo, es decir, si un aparato, un instrumento, un contacto, una amistad, una tele, no sé, cualquier cosa, que es causa de pecados, tenemos que tomar medidas estrictas, para poder guardar, los mandamientos, oremos Señor, que este, tu sacramento, asegura en nuestra salvación, que imploramos, por los méritos, de tus santos mártires, Cosme y Damián, por nuestro Jesucristo, Amén. Nos pedimos, que el sacramento, de la misa, nos ayude, asegurar nuestra salvación, Dios hermanos, la misa, no es una fiesta, como unos pretenden, no es una fiesta, no es un banquete, no es un avión de amigos, la misa, en primer lugar, se ofrece a Dios, es el sacrificio, de la cruz, renovado sobre el altar, con la misma eficacia, en nuestro provecho, la misa, es el sacrificio de Cristo, Cristo la ofrece, mediante el ministro, que es el sacerdote, Cristo en la misa, está con nosotros, y por nosotros, Cristo hace presente, el sacrificio del calvario, con la misma eficacia, en nuestro provecho, ofrecio de otro modo, por eso, conozcamos la misa, amemos la misa, frecuentemos la misa, y no, no quedamos en la ignorancia, por eso, les aconsejo, de leer el libro, Explicaciones de la Santa Misa, por el padre Martín de Cochem, Explicaciones de la Santa Misa, por el padre Martín de Cochem, es muy importante, también, otro libro, El Tesoro Escondido, de San Leonardo, de Puerto Mauricio, y finalmente, la última oración dice, te rogamos Señor, que tu celestial misericordia, aumente, el pueblo a ti sumiso, y lo hagas siempre obediente, a tus mandamientos, entonces, todas esas oraciones, de la misa, nos habla, de seguir, los mandamientos de Dios, pero es imposible, seguir los mandamientos de Dios, y como es imposible, no mancharse los pies, si uno camina en el lodo, es imposible guardar los mandamientos, si uno frecuenta, lo que destruye los mandamientos, lo que incita, a desobedecer los mandamientos, lugares, personas, telenovelas, series, Facebook, cualquier cosa, o amistades, que nos impulsa, a desobedecer la ley de Dios, y bien, debemos dejarla de lado, si queremos, llegar a la vida, eterna, no olvidemos, un alma tenemos, si la perdemos, no la recuperaremos, y cuando vamos a morir, no lo sabemos, no lo sabemos, lo único que sabemos, que es un día, será el último, y hay de nosotros, si en este momento, no estamos listos, que los hermanos, aprovechamos, de nuestra santa cuaresma, dije, para leer, para meditar, para ayunar, para hacer obras de caridad, no olvidemos, los pobres, los ancianos, los presos, los enfermos, los huérfanos, las viudas, si, si todo lo que damos, por amor a Cristo, es caridad, Cristo dice, a mí me lo hicieron, no olvidemos, todo lo que hacemos, por amor a Cristo, a Cristo lo hacemos, y si no lo hacemos, el día del juicio, nos pida cuentas, váyanse malditos, al fuego eterno, y porque Señor, y bien porque tuve hambre y sed, no me dijeron de comer y beber, estaba enfermo, no me han visitado, o me han preso, etcétera, etcétera, cuando Señor, te hemos visto hambriento, sediento, no te hemos ayudado, y bien Cristo contesta, cada vez que dejaron de hacerlo, al más pequeño de mis discípulos, a mí, tampoco, como no lo hicieron, váyanse, queridos hermanos, la caridad, la obra de caridad, es absolutamente necesaria, para la salvación, y el que hace obra de caridad, bien Dios lo recompensa, aunque sea en pecado, bien esta caridad que hace, les será motivo, de recibir de Dios, bien misericordia, Dios mira, lo que hacemos, por amor de Él, entonces siempre hagamos, obra de caridad, y esta caridad que hagamos, si estamos en pecado, con el deseo de salir del pecado, con el deseo, de recibir la gracia, de la conversión, con el deseo, de dejar el pecado, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos, y eso es algo serio, la eternidad, la muerte, no tiene ensayo, una sola vez se muere, una sola vez se juzga, salvación, o perdición, que Dios los cuide, la Virgen nos ayude, y todos los santos, heroicos, que hicieron penitencias, nos obtengan la gracia, de hacer una buena, y santa, cuaresma, si quieren conocer, más y mejor, su fe católica, suscríbanse, por favor, a nuestros canales, en Telegram, y en Youtube, Catecismo Católico Tradicional, y también, FSPX Costa Rica, donde tenemos, muchos temas, de formación, y espiritualidad, que Dios los cuide. ¡Suscríbete al canal!